Esta noche es de sorpresa y nos vamos a pasear Donde vamos eso no importa, pero vamos a gozar Esta noche es de nosotros y la vamos a explotar Píntate bien la cara, ponte bien majestad Porque esta noche nos vamos a parrandear Píntate bien la cara, ponte bien majestad Porque esta noche nos vamos a parrandear Noche de sorpresa, noche de inspiración Vamos a correr el mundo como nos manda el corazón Noche de sorpresa, noche de inspiración Vamos a correr el mundo como nos manda el corazón Noche de sorpresa, noche de inspiración Vamos a correr el mundo como nos manda el corazón Noche de sorpresa, noche de inspiración Vamos a correr el mundo como nos manda el corazón Noche de sorpresa, noche de inspiración Vamos a correr el mundo como nos manda el corazón Noche de sorpresa, noche de inspiración Vamos a correr el mundo como nos manda el corazón Vamos a correr el mundo como nos manda el corazón Vamos a correr el mundo como nos manda el corazón Vamos a correr el mundo como nos manda el corazón